El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 10 de Marzo, Salmo 137. De todo corazón te damos gracias, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos, te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. De todo corazón te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. De todo corazón te damos gracias, Señor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan. Al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. De todo corazón te damos gracias, Señor. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. De todo corazón te damos gracias, Señor.